El mundo que acaba de defender por primera vez su cinturón, las sensaciones de todo el combate, Cecilia. Y bueno, entré estudiando un poco a la rival, por la pelea que vi que hizo con Marcos la que fueron a 10 rounds, vi que era rápida y bueno, no, bien, yo me sentí bien. Bueno, estaba como, con la última pelea en Panamá, como fue un round, estaba como, a ver qué pasa, ¿no? Sabía que muy probable que fuera a los 10, entonces traté de no apurar mucho, pero bueno, yo creo que me hubiera dado quizás para meter un poco más de presión y agilizar un poco más los últimos rounds. Vos lo dijiste, vas creciendo con el cinturón en la mano, me parece muy oportuno la rival que tuviste esta noche, más que nada de la última presentación en la cual vos te coronaste campeona del mundo. Exacto, exacto. La verdad que hice muy pocas peleas amateurs y como que con el profesionalismo se me ha dado todo tan rápido que cada pelea es un aprendizaje y es la experiencia que voy agarrando que quizás, digo, la tendría que haber tenido antes, pero bueno, las cosas se dieron así. Pero estoy súper contenta, yo me sentí súper bien, fue un entrenamiento muy duro que hice en la ciudad de Durazno, en Uruguay, en BPU, así que estoy súper agradecida a la gente de Durazno, a BPU, a Mark Wills, que fue el técnico que me entrenó. Y bueno, agradecida también a mi promotor Samson por la oportunidad de pelear a la Argentina, por darme la oportunidad de abrirme las puertas acá en la ciudad de Colón. Re agradecida con Colón de verdad, con la gente. Y bueno, ahora hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir aprendiendo, hay que buscar para hacer mucho sparring y mejorar, mejorar. Yo estoy con muchas ganas, con muchas ganas de aprender y bueno, a descansar unos días poquitos, porque la verdad que no sentí mucho la pelea, o sea, no me siento agotada como para tener que descansar mucho, así que unos días y ya seguir aprendiendo para defender el cinto. Muy bien, gracias, felicitaciones y a disfrutar y a seguir trabajando. Sí, por supuesto, a seguir trabajando sobre todas las cosas, tengo muchísimo para aprender, soy súper consciente de eso, soy muy autocrítica yo conmigo misma, así que a seguir laburando. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a la Argentina, un beso enorme a mi país también. Cecilia Comunales en la pantalla de Taze Sports, un beso para ustedes chicos, cierren y nos reencontramos en seis días. Muy bien, gracias Silvana, un abrazo grande, punto final para nuestra transmisión, cuatro horas desde Colón, Entre Ríos, donde nos recibieron realmente muy bien. Antes de despedirme, quiero agradecer a la gente de Hojas del Sur, de la Editorial Planeta, del libro de Sergio Maravilla Martínez, lo presentó la semana pasada en su paso por la República Argentina. Corazón de Rey, acá está, para no perdérselo, toda la historia de Sergio Maravilla Martínez, desde que se inició hasta este presente, victorioso y triunfal, después de la gran victoria épica, histórica, frente a Julio César Chávez Jr. Nos encontramos el viernes con Maciel, doble jornada, y el sábado título mundial, vuelve Juan Carlos Rebeco, en Malargue, defiende el título mundial Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, frente al mexicano Julián Rivera. Chau Sergio. No, vamos a hacer entonces, el fin de semana con lo mejor del boxeo. Chau Martín. Seguimos de celebración 20 años de boxeo de primera. Gracias por todo, hasta siempre, buenas noches. Chau Martín.